soldan cinco minutos para poder descargar resident evil 7 biohazard que va a ser el nuevo gameplay pero antes de eso como están text bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy no va a ser un gameplay no va a ser un vídeo de juegos vamos a hacer un blog no ya tendría tiene mucho tiempo que no hacemos blogs entonces pues vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a ir al cine vamos a ir a comer alguna plaza por ahí pero todo con precaución con cubrebocas hasta eso nunca lo olviden siempre deben de llevar cubrebocas hasta que las autoridades nos digan algo diferente y pues ya ya falta poquito ya falta poquito para descargar resident de ser gameplays de resident evil 7 algo bien chido es que cuando compré el playstation 5 al contratar playstation plus te dan 20 juegos de playstation 4 imagínense eso estuvo súper chido y resident es uno es uno de esos también por cierto estoy editando el vídeo de el unboxing del playstation 5 ya lo tengo aquí en mi ipad y ahí va ahí va nada más que no lo había podido editar antes porque no lo había podido editar antes porque este pesaba muchísimo entonces tenía que hacer espacio en mi como en mi ipad y en mi iphone para poder editarlo y es que como ustedes saben yo grabo con un iphone y edito con ipad entonces pues eso me limita un poco y además de que los dos son de 32 gb pero si si sale si sale el vídeo entonces pues éste pues ahorita nos vemos voy a continuar descargando el web en el juego edito el vídeo y ahorita nos vamos y acompáñenme en este día del blog y pues bien como ya se podrán imaginar estamos en foro en buena vista hasta aquí está el tren suburbano que llega hasta cuaustitlan iscali creo yo hasta allá allá es la entrada del tren suburbano y acá está la plaza fueron buena vista bien como venimos al cine tenemos que ver si podemos comprar los boletos así en estos momentos o los tenemos que comprar en línea según yo podemos comprarlos ahorita sólo que no debemos de tocar ningún ningún objeto entonces voy a pagar con mi iphone a ver si me deja pagar y este y si no pues vamos a tener los que comprar en línea ahorita bien una tienda aquí en por un buenavista que que venden como aparatos electrónicos pero de los que a ven vengan y todo eso pueden creer que vi el playstation 5 en 16 mil pesos siendo que en amazon estaba como en 12 mil 12 mil pesos el digital y 14 mil pesos el que venden a tan caro costo y en amazon a muy buen precio entonces cuando salga en amazon y este descuento aprovechen porque yo creo que va a tardar un año o dos años en bajar de precio de hecho yo lo compré el playstation 5 en 11 mil 500 la verdad es que me sale muy bien chiquense este lugar está bien padre se llama comic x esta gelo a ver ya que venía que debería venimos a comer aquí no estaría mal que mi cumpleaños vinieramos aquí a comer creo que su especialidad son hamburguesas creo yo según no estaría mal ya empezó está así si vienen al cine tienen que venir aquí tenemos que comprar aquí en efectivo y acá con tarjeta y ya vamos a comprar aquí los boletos dice que toque aquí a ver ahora qué película tenemos que escoger imagínense que están con un iphone sote vamos a ver una película de niños tengo que insertar mi tarjeta para pagar ahorita los veo y les digo que también pues bien pues aquí ya tenemos nuestros boletos fue rápido que no fue tan tedioso pero ya ya los tenemos aquí entonces ahorita en la máquina también podíamos comprar la comida pero ahorita podemos comprar también allá afuera lo mejor lo compramos adentro de la comida o chiquense esas palomeras también chidas también las gorras en este lugar me siento como el chic flex antes de comenzar les voy a enseñar cuál es mi paquete unos nachitos ricos con su quesito sus palomitas refresquito y los complementos no se ve nada están las luces apagadas bien pues ahora sí vamos saliendo una película de niños nada más entonces no es de nada de qué hablar no como la de rápido y furioso será otro día que vengamos pero chéquense la gente ya se empieza a normalizar esto y ahora sí ya se ve muchísima gente eso es muy bueno ya por fin ya estamos regresando a la normalidad o no sé si sea porque es quincena hay mucha gente no dejarán entrar o ya este quién sabe si dejan patinar o no solo están limpiando la pista de ella vamos a buscar que lleguemos al final estamos buscando el mcdonalds obviamente yo sé patinar así también ahí viene a ver ahí viene chavo ahí viene chavo ahí viene chavo mire si sabe se lució el chavo a la ley esta silla gamer se ve chida cuánto cuesta 2 mil 900 creo esto es una tienda como china como tipo miniso pero chéquense también tienen como bicicletas que son retráctiles vamos a entrar a ver qué tal ahora lea aquí está está padre este modelo no no sé cuánto cuesta no nos dice pero se ve buena se ve de buena calidad No se en cuanto esta, ahorita pregunto Cuesta $3,300 pesos Creo que he visto otras En $2,900 o algo así $2,500 Pero pues esta no esta tan mal precio La tienda Se ve un tipo mini show Algo así Oh chequense, ese chavo trae sus Sus tenis de volver al futuro Por fin, ya los tienen Se sale una lana, como $3,000 Monster Store Chequense, aquí está el Nintendo El Nintendo, Super Nintendo Playstation Wow, que Que joyas Wow, recuerdo esos viejos tiempos Del Playstation 1 Y pues bien, ya venimos Ya venimos al cine Ya comimos Ya venimos a darnos la vuelta Que bueno que ya todo estaba Regresando a la normalidad Ya hay más gente Ya puedes ir a más lados Ya no te limitan tanto, eso es muy bueno Pero pues bien, vamonos ahorita a la casa Y nos toca hacer el stream El día de hoy Y descargar unos juegos Entonces Vámonos para allá Y parece que si va a llover Entonces mejor Hay que adelantarnos Creo que ya se nuló bien cañón Y pues bien amigos Ya hemos llegado a casa Ahorita yo creo que me voy a poner Editar el video del unboxing Del Playstation 5 Entonces debe de quedar ya Porque ya me tardé como una semana Entonces pues vamos a Editarlo Y yo creo que de una vez voy a No, no puedo editar todavía este video Pero Ahorita vamos a descargar unos juegos Y al ratito vamos a ver Pues listos amigos Ya Terminé de editar el video De Playstation 5 Me quedó bien chido La verdad me gustó mucho Como quedó Ya se está subiendo de hecho Ya está subiendo a Youtube Entonces ahorita me voy a preparar Para hacer el directo de Youtube De las 9 de todos los días Y posiblemente vamos a jugar Resident Evil 7 Biohazard Y después del directo Y vamos a hacer gameplay en la semana ¿Sale? Entonces nos vemos al ratito Hola Tex El día de ayer Ya no pude terminar El vlog del domingo Ya que tuve muchas cosas que hacer Terminé bien noche El stream de Resident Y pues me di cuenta Y me acordé Que no había finalizado el video Pues vamos a dejar aquí el video El vlog del día de hoy Los streams de Resident 7 Están muy muy buenos La verdad Al rato voy a hacer otro stream A las 9 de la noche Más o menos Entonces La verdad es que está Está súper chido Entonces pues aquí Dejamos el vlog del día de hoy amigos Vamos a retomar los vlogs Espero No tan seguido Pero si uno que otro día O por lo menos dos a la semana Espero yo Y este Pues nos estamos Cuídense mucho Nos estamos viendo En otro video O en un directo Los vi al rato Ya saben A las 9 de la noche Resident Evil 7 Cuídense mucho Bye